Presidente, bueno yo voy a tratar de ser breve y de no repetir, pero quiero empezar haciendo un reconocimiento a los funcionarios nacionales y a todos sus equipos que ya hace casi 10 horas que estamos aquí trabajando, la verdad esto nos permite a nosotros poder interactuar y sacarnos las dudas, así que gracias por la presencia. Decirles que escuché atentamente todas las ponencias y cuando el Secretario de Energía decía que uno de los desafíos importantes que tenemos en la Argentina es lograr más inversión para más generación y competitividad comparto plenamente, pero nosotros los que vivimos en el norte, los que somos electrodependientes, nos preocupan dos cosas principalmente, el costo de las tarifas y la calidad del servicio. Entonces yo quiero ir ahí a tres preguntas concretas. La primera de ellas tiene que ver con el artículo 159 de la ley de bases que habla sobre la unificación de los entes reguladores, yo quiero saber por qué se unifican los entes reguladores si uno de los principales desafíos que tenemos hacia adelante es la especialidad y la especificación y sobre todo porque en esta misma ley de base se pretenden hacer privatizaciones, como por ejemplo el caso de la NASA. La segunda pregunta tiene que ver con el artículo 160, inciso C, que habla respecto al despacho de energía. Yo quisiera saber si esto no podría generar un aumento de tarifas. Y la tercera pregunta surge a partir de un comentario que hace el secretario de energía, que comparto, que tiene que ver que en la Argentina nosotros tenemos la segunda reserva mundial de gas y que se están haciendo las obras de reversión de los gasoductos, fundamentalmente el gasoducto del norte para llevar gas natural que se produce en Vaca Muerta. Y aquí también se habló del tema de la posibilidad de, en base a esta enorme cantidad de gas natural que tenemos, de poder exportar excedentes de gas, sobre todo en el verano y tener autoconsumo en el invierno. Entonces la pregunta que quiero hacerle al secretario de energía es, si tienen previsto reiniciar las obras del gasoducto del NEA, que si bien tienen algún avance incipiente en mi provincia y hay caños presurizados y hay gas en el ducto y hay algunos parques industriales claramente insuficientes, no alcanza, faltan las otras provincias. Y en eso destacar que si bien hacia ahí podríamos ir a exportar gas a Paraguay o a Bolivia, que se está hablando de esto, yo quiero gas natural. Yo quiero decirle al secretario que para nosotros, para los chaqueños y los del NEA, la prioridad es que tengamos gas primero nosotros. Y obviamente a partir de ahí a ver si podemos generar divisa a través de las exportaciones. Sin duda, el país lo necesita, pero reitero, me parece que es un tema central que nosotros podamos desarrollar lo que tiene que ver con el gasoducto del NEA. Y ahora quiero hacer dos reflexiones finales. Una que tiene que ver con el título quinto de modernización laboral. Yo creo que sin prescindirlo hacerlo, celebro que vayamos hacia ahí. Pero la intención y el desafío que tenemos todos, que yo sé que es así, que es la de generar empleo, tiene mucho más que ver que con solo modernizar la cuestión normativa. Tiene que ver también con la posibilidad y el desafío que tenemos que asumir de reducir los costos laborales. Todo lo que de alguna manera generamos empleo, sabemos lo que significa pagar el 931. Que vos pones dos empleados en blanco y el costo fiscal significa un empleado más. Creo que este es un desafío que más allá de lo que estamos abordando en la reforma laboral, tenemos que comprometerlo a discutirlo hacia adelante. Y después el otro tema tiene que ver fundamentalmente con el acceso al financiamiento a nuestros pequeños emprendedores que ya bastante hablamos. En el día de ayer y hoy, varios de los senadores que me presidieron en el uso de la palabra hablaron de la necesidad de también tener financiamiento, no solo para las grandes inversiones, sino también para las pymes. Y el último comentario tiene que ver con el título 9 de las medidas fiscales para un ajuste equitativo y de calidad, impuestos internos, impuesto al tabaco, donde con esta norma se cambia la base de cálculo y se pretende de alguna manera lograr una regularización impositiva para que todos tributen, es un impuesto coparticipable. Y un porcentaje de ese impuesto va a fortalecer el Fondo Especial del Tabaco. Así que creo que es una buena noticia para los productores de mi provincia. Gracias, Presidente. Gracias, Senador Zimmerman. Tiene la palabra la Senadora Carmen Álvarez Rivero. Muchas gracias, Senadora.